Quiero que nunca olviden lo que verán a continuación. ¿Qué? 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 El perrito. No sé lo que está pasando conmigo. Pero tengo que salvar a los niños. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Esqueletor S.O.P. ¡Hard Prime ship is down! ¡Let's go, She-Ra! I think Hard Prime is going to be angry with me.